Hola, hola, ¿qué tal? Por aquí Ricky Margarita y hoy te quiero hablar y mostrar sobre Playa Punta Arena. Esta playa está ubicada en la punta más lejana al oeste de la isla de Margarita, saliendo desde por la mar en recorrido es aproximadamente una hora. Ahora les voy a enseñar cómo llegar hasta esta playa. Tomamos la vía Juan Bautista Arismendi sentido hacia Punta de Piedra, hasta conseguirnos con este cruce a mano derecha sentido en las Hernández Boca de Río. A esta vía se le conoce como la Carretera Nacional. Pasamos la entrada del Parque Nacional Laguna de la Arestinga y cruzamos el puente. Nos conseguiremos con la entrada a Boca de Río y aquí vamos a cruzar a mano derecha. Seguiremos derecho incluso pasando el Pueblo del Mangliño. Vayan con mucho cuidado porque luego les viene esta curva de Boca Chica. Y luego de pasar el pueblito de Tejería a 500 o 700 metros, te viene este cruce a mano izquierda que te conduce directamente hacia Playa Punta Arena. ¡Gracias! 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 Si usted viene a Playa Punta Arena y a las 12 del mediodía, 2, 3 de la tarde le pega el hambre, tranquilo porque aquí le pueden pedir cualquiera de los requisitos platos que preparan en la Churubata de Yajaira. Este lugar tiene más de 21 años de trayectoria prestando servicio en esta icónica playa. ¡Gracias! 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 Y de esta manera con este hermoso atardecer despido a este video no sin antes recordarles que dejen las playas más limpias que como la encontraron. La basura no se devuelve sola. ¡Hasta un próximo video! ¡Gracias! ¡Gracias!